Me encuentro en la convención de juegos de MSI Comic Numa 44 en donde miles de aficionados a los videojuegos, cómics y animes se reúnen para divertirse y conocer a sus actores de doblaje favoritos. Pero vamos a enfocarnos en algo que se ve mucho en este tipo de lugares, el cosplay. El cosplay surgió por primera vez en los años 70 en la Comimarket de Japón, este término se originó por la abritura de las palabras en inglés costume que significa disfraz y play que significa jugar. Los participantes utilizan trajes, pelucas, maquillaje y objetos para representar a algunos de sus personajes favoritos de videojuegos, cómics o animes, ya sea por gusto propio o para participar en alguno de los concursos que se realizan dentro de este evento. Quienes practican cosplay generalmente crean su propio disfraz, invirtiendo tiempo y dinero para lograr la mayor similitud posible al personaje interpretado. Empecé a los 10 años justamente, ya llevo más o menos 11 años haciendo cosplay, ya subiendo de nivel en el trabajo, porque todo lo confecciono yo. Entonces, sí, lo que son pelucas, trajes, pupilentes, maquillaje, todo eso ha ido mejorando con el tiempo. Igual participo en algunos concursos, entonces, pues como que hay echando de ganas. Oye, ¿cuánto tiempo te lleva hacer tu vestuario? Este vestuario sí me tardé más o menos como dos meses, porque bueno, lo que son los cinturones vienen desde la parte de la planta del pie hasta acá arriba. Entonces, sí me tardé bastante en conseguir el material, conseguir lo que es el hilo, conseguir las figuritas que están aquí. Sí, sí fue bastante difícil, porque todo es piel, entonces, es un material muy difícil de coser en una máquina casera. El cosplay, bueno, me gustó desde, pues, la primera vez que vine a mi combi, que vi gente cosplayada, dije, no, quiero ser como ellos, o sea, pero ¿cómo? Y ya después fui preguntando, dije, no, pues, se compran así. Y lo vi muy difícil, dije, no, pues, se ve muy costoso, se ve muy tedioso, ¿cómo lo puedo hacer? Y después, mi sorpresa fue de que vi cosplays muy buenos, les pregunté y me dijeron, no, este, simplemente compré una playera, compré, le quité las mangas y así. Y fue cuando me dije, wow, hay cosplays que son muy buenos y son simples, sencillos, económicos. No, pues, vamos a intentarlo. Entonces, me compré chaleco, conseguí rodilleras, coderas, lo básico. Bueno, primeramente que nada, ¿por qué les gusta hacer cosplay? Pues, yo pienso que cuando eres apasionado por una cosa, como que quieres llevarlo al extremo, o sea, no te importa como que lo que los demás piensan, lo único que quieres hacer es hacer lo que te gusta y si te tienes que vestir para demostrarlo, pues, lo haces. Y no. Pero bien, chicas, ¿y qué es lo que más les gusta de este tipo de convenciones? Pues, que encuentres personas como tú, que son igual de apasionadas por los juegos, por el anime, sin que la gente te vea así como que, ah, friki. O sea, es como que estar en tu entorno. En Monterrey se ha realizado este tipo de eventos desde hace 22 años, donde podemos encontrar playeras alusivas a los personajes, accesorios, juguetes, como también comida japonesa. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en las convenciones aquí en Monterrey? Bueno, nosotros venimos hace 10 años aproximadamente. Abren todos los días, ajá. Y son, el evento dura tres días y lo realizan tres veces por año. ¿Y qué le parece el ambiente aquí de este tipo de lugares? Bueno, nos vamos a acostumbrar a que viajamos por toda la república. Y, bueno, generalmente es algo que a los jóvenes les gusta y les atrae mucho. El ver, por ejemplo, los cosplayers, los concursos que hay de cosplay, de karaoke. En este caso, nosotros, en nuestro caso particular, traemos todas las publicaciones de las series más importantes de anime que van saliendo en Japón. Y lanzamientos muy interesantes. ¿Y qué manga es el que más se vende en esas convenciones? Bueno, mira, ahorita el manga de una serie que se llama Death Note. Digo, esta serie ya es antigua, pero sigue funcionando muy bien. Y hoy por hoy acaba de salir un manga que es El ataque de los titanes. Está muy, muy de moda ahorita entre los jóvenes. Y es un manga que acaban de lanzar Editorial Norma. Nosotros ya lo traemos a la venta, pero ya se nos agotó. Con imágenes de Jesús Sánchez, para Radio y Televisión de Nuevo León, Elsa Quiroz. Gracias. 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 Gracias.